No sabía que tenía tantas camisetas. Este video de hoy me emociona muchísimo porque les voy a estar enseñando mi colección de camisetas. Y le digo colección porque tengo como 30 y tantas camisetas que ni yo sabía. Si antes de que piense decir Pamela no necesitas muchas camisetas, ¿por qué tienes tantas? Voy a hacer una limpia de mi closet, voy a sacar alguna de estas camisetas que en realidad no uso y las voy a estar vendiendo en mi página de ropa. Si aún no siguen mi tienda de ropa se las voy a dejar aquí en la pantalla para que me vayan a seguir y puedan conseguirse una de estas camisetas tan bonitas que tengo. Sí, espero que les guste este tipo de videos y díganme en la parte de abajo si quieren que les haga como un video de outfits con camisetas y podemos hacer eso también. Las camisetas son una prenda que uso diariamente y son un básico incluso. Así que espero que les guste este video y vamos a empezar. Esta primera camiseta es de una marca llamada Rumbo que de hecho la conseguí en una tienda acá en mi ciudad que se llama Tienda Casa Negra. Por si alguna vez están interesados en camisetas así cool, de hombre, les recomiendo ahí si son acá de encenada. Y no sé, esta camiseta no era crop top. Obviamente yo me entró la locura y la corté, pero siento que le doy más uso así. No sé, me gusta como combinarla con jeans o algo así, ya se la saben, ya se la saben. Y esta la conseguí en Forever 21. Una vez que fui tenían todo en descuento y me volví loca y la conseguí como en 3 dólares, se me hace. Sí, esa vez. Y esta es pues muy parecida a la otra. Nada más que de enfrente es un poco basic, pero la parte de atrás es lo que me gustó. Tiene acá unas banderillas y dice Pony. La neta no sé qué marca o qué rayos significa eso, pero se me hizo curada la camiseta. E igual pues un básico, diría yo. En este video se han dado cuenta que la mayoría de mis camisetas son del tianguis. Porque las camisetas del tianguis nadie más las va a tener excepto tú. Esta ya la habrán visto en algún video en donde empiezo a cropear mis camisetas. Nada más que esta la dejamos así larga porque me gustó el fit de esta. Me gusta que sea súper grande, creo que está ya como large o algo así. Fíjense que conseguí estos biker shorts, creo que se llaman. Y siento que se ven súper padres porque nada más se te ve así como una partecita del short. Pero tampoco andas ahí como... No lo traes de vestido y no parece que no traes nada. Esta es otra de la misma marca Rumbo que les dije que conseguí en tienda Casanegra. Y esta también muy básica por la parte de enfrente tiene nada más una rosa. Pero en la parte de atrás tiene algunas frasecitas y tiene otra rosa que también eso estuvo cool. Nada más que la tela de esta como que conforme la fui lavando se empezó a hacer media fe. Y por eso ya no la he utilizado tanto. Así que no sé qué vayamos a hacer con ella. Esta camiseta la encontré en el tianguis e inicialmente le dije a Fer que se la comprara porque estaba padre. Pero no le gustó. Lo que me gustó de esta es que tiene un look muy vintage. La tela de esta también es súper suavecita y delgadita. No sé si pueden notar. Es medio transparentosa. Pero esta sí no sé si me la voy a quedar. Así que a lo mejor ustedes tienen suerte y la pueden conseguir ustedes. Esta camiseta es de una tienda de accesorios. Estos accesorios me gustan mucho. De hecho ya me habrán visto algunos aretes que uso de esta marca. Y esta es un crop top. De hecho es un poco más grandecita esta YM. Y me gusta como me queda. Y me parece también que son edición limitada. Así que les voy a dejar el Instagram por si quieren conseguir uno ustedes mismos. Esta también ya la habrán reconocido en mi video de corpiando camisetas. Esta creo que es mi camiseta favorita. Como podrán ver por mi bailecito de la felicidad. Sí, el look de esta se me hace súper cool. No sé lo que más. O sea, creo que si no tuviera esos detalles amarillos no lo hubiera comprado. Cuando les digo que casi todas mis camisetas son del tianguis, no les miento. Si ustedes alguna vez están en búsqueda de camisetas cool, váyanse al tianguis. Se los juro que van a encontrar muchas. Esta me costó 20 pesitos. Está muy cool, muy a gusto. Y la he usado hasta de pijama. Me da mucha tristeza ver esta camiseta porque la neta la cagué. Si vieron igual mi video de corpiando camisetas, corté esta belleza que conseguí en el tianguis. Esta me costó como 180 pesos. Y es original, de hecho. Pero no sé, no sé por qué la corté. Es que estaba medio... No me gusta cuando las camisetas me quedan tan ajustadas. Y según yo sí iba a ver mejor corpiada. Pero la dejé bien chueca. Bien chueca. Creo que esta es la única camiseta guinda que tengo ahorita en mi colección. Y nuevamente tiene el look ese como universitario. Acá como varonil de juego, de fútbol. No sé si me explico. Pero me gustaron los logos. Y el color también está muy cool. Nada más que ya está un poco gastadita de las letras y yo creo que por eso me costó 20 pesos. Ok, este fue un regalo de Fernando. Gracias amor. Gracias por regalarme esta camiseta. Esta ya también la reconocerán del video cuando vamos a Goodwill, a las Thrift Stores. El color rojo es uno de mis colores favoritos. Y aparte lo que dice en la parte de enfrente está muy cool. Y atrás tiene como un loguillo raro que no sé qué significa. Otra camiseta que le robé a Fer. Esta también tiene el look universitario. No sé por qué me encanta tanto ese look. Y esta ya le subí una foto en Instagram. De hecho ya me la vieron. Me gustó mucho como que me quedó tan bien. El cuello en V. Fíjense que no siento que sea muy favorable para mí. Pero en esta ocasión sí me gustó. Porque tiene el cuello grueso. Un muy buen fit. Así como agarradita de en medio. Muy buen fit. Gracias amor. Sí. Esta camiseta es de la marca Two Heads. Es una marca mexicana que está ubicada aquí en Ensenada. Fer y yo hicimos un video junto con esta marca. Y esta es una de sus playeras. Me encanta el color de esa playera. O sea, ese amarillo. Girl. Ahorita para el verano está súper bien este color. Estas camisetas en la parte de atrás tienen diseños. Esta tiene unas letrillas ahí. Y me gusta mucho como me queda esta camiseta. Es de las pocas camisetas en talla S que me gusta como me quedan. Y aparte el dinosaurio que tiene en la parte de enfrente. Güey. Está bien cute. Esta es una que compré en cuidado con el perro. Cuando tenían como un súper descuentazo en toda la ropa. Me costó como unos 20 pesos yo creo. Pero no compren camisetas de 20 pesos. Porque no les van a durar. Estas conforme las fui lavando se fueron y siendo un poco feas. Y sí, ya no las uso tanto. Pero también es de un color amarillo. Como que el amarillo me gusta mucho. Pero no tengo mucha ropa en ese color. Y el diseño de enfrente también está muy locochón. Me gusta. Me agrada. Y está súper grande. Esta la conseguí como en una de esas tiendas medio de boutique. Pero que está ubicada en los tianguis. Donde vende ropa un poco más cara. Un poco más seleccionada y de marca. Pues este es de Forever 21. Y de hecho creo que la tienen aún en la tienda y en descuento. Así que si la encuentro se las voy a dejar en la parte de abajo. Esta es una camiseta de hombre también. G. Qué raro. Y es un color como verde neón. Lo que me gusta son los logos. En la parte de atrás creo que tiene el mismo logo de enfrente. Pero un poco más amplificado. Con este naranja que resalta mucho. Y me gusta como se ve. También esta me queda súper grande. Esta sí la puedo usar de vestido de neta. Y siento que sería muy padre combinado con este print de Sepiente. Esta es una de mis camisetas favoritas. Y siempre la estoy usando. De hecho estaba sucia cuando la usé. Porque ya la he usado mucho y no la he lavado. Pero lo que me gustó de esta camiseta es el color azul. Este color como azul lila me gusta muchísimo. Y el logo en la parte de enfrente también tiene unos colores súper neones que me encantaron. Esta sí me costó un poco más carita. También costó 50 pesos en el tianguis. Pero aún así una muy buena oferta. Esta es otra que compré en el día que estaba en súper descuento. Cuidado con el perro. Y esta fíjense que no la he usado tanto. Como que este azul no me atrae tanto. Pero tiene dos de mis elementos favoritos. Rosas y las letras góticas. Y está muy padre esta camiseta. O sea la veo y digo sí. Sí me gusta. Pero no sé por qué no me la he puesto tanto. Y también si esta tela no es muy de buena calidad. Se está haciendo fea con el tiempo. Esta la encontré nueva en una tienda de segunda mano en Estados Unidos. Y ya también la reconocerán de algún video mío. Y ya todas las camisetas que les enseño ya han salido en videos míos. Sí esta estaba nueva en muy buenas condiciones. Me gustan los logos y así. Pero no sé si lo usaría tanto. Porque me quedó un poco más ajustada. Y ese look no me gusta tanto. A mí me gustó ese look vintage. Ya saben. Como que está aún muy usada. Pero aún se ve cool. No sé. Aún así la compré. Esta se me salió como en 50 pesos. Y para lo que es. Pues sí sale un poco cara. Porque sí se ve gastada. No sé. Los colores me gustan mucho. Creo que es como un azul marino junto con rojo. Ya saben. Acá el look retro. Pienso que se ve cool. Y aparte me quedó súper bien. Nada más que esta sí la tenemos que lavar. Porque no la he lavado. Y sí. Sinceramente no sé por qué compré esta. Porque ya estaba muy gastada la tela. No es muy buena. Ya está así. Como cuando se le hacen pelusitas a las camisas. Así estaba. Pero el look me gustó. No sé. Y como que ese día no había tenido mucha suerte encontrando ropa. En el tianguis. Yo creo que por eso la compré. Y porque me salió 20 pesos. Y... Esta también es de Goodwill. Allá en las tiendas de San Isidro. Y... Perdón. Lo que me gustó de esta es el tigre que tiene en la parte de enfrente. O sea, es cool. Aunque como la uso con un nudo no se alcanza a ver tanto el tigre. Esta sí me quedó muy bien. Creo que es esta YM. Pero me gusta como me queda esta. Sí, soy muy difícil con mis camisetas la verdad. Ok. Si han visto mis videos pasados. Siempre les digo que Urban Outfitters es súper caro. Y yo cuando llegué a comprar ahí. Fue todo un descuento. Y obviamente con el dinero de mi papá. Pero esta camiseta les juro que tiene una calidad impresionante. Tengo como unos 3 o 2 años con esta camiseta. Y sigue en perfectas condiciones. Me acabo de dar cuenta de eso. Me acabo de percatar de eso. Así que próximamente voy a estar comprando camisetas ahí. Porque están muy padres y te duran un chorro. Esta lo he usado demasiado. Y aún se siente muy suavecita la tela. Esta la compró mi mamá para mí en 10 pesitos en el tianguis. Es de Guns N' Roses. Y esta ya venía acropiada. Pero esta es como en un corte de mujer. Y no me gustan estas mangas. No me gusta como se me ven. Me gusta cuando las mangas me quedan larguitas. Y como a la mitad de mi brazo. Pero en este caso no fue así. Así que esta solamente la usaría con alguna de manga larga en la parte de abajo. Esta me la trajo mi papá de recuerdo cuando fue a Guadalajara con mi mamá. Y sí. No sé qué más decir. Está muy cool. Me gusta esta como me queda. Pero esta la cortamos. Y creo que me quedó un poquito chueca. Sí. Esta ya no la he usado tanto. Esta cuando la encontré en el tianguis me emocioné mucho. No sé si sea originalmente de metálica. No creo. Pero me costó 50 pesos. Se la enseñé a Fer. Pero como que a él no le gustó mucho. Así que dije. Ok. Si no te gusta a ti. Yo me la compro. No hay pedo. Pero esta sí ya se ve como un poco deslavada. Ya no es negra. Ya es como grisácea. Pero aún se ve muy bien de los gráficos. Los gráficos no se han demacrado tanto con el tiempo. Así que esta todavía la podemos dar un poquito más de uso. Esta la compré en cuidado con el perro. Pero esta sí pagué el precio completo. Me sentí muy buji ese día. Ese me costó como. Bueno ni tan caras tienen las camisitas. Me costó como 80 o 100 pesos. Algo así. Esta tela tiene mucha mejor calidad que las otras que les enseñé. De cuidado con el perro. Esta es un poco más delgadita. Y me gustó mucho por los carros. Me gustó. Pues sí. Los gráficos sí. No saben. Esta la encontré en el tianguis para Fer. Inicialmente es de Bruce Lee. Pero no le gustó mucho como le quedó. Porque no sé si pueden notar el cuello gigante que tiene. O sea. Está impresionante este cuello. Sí. Esta camiseta tiene un. Te queda un poco rara. Así que. Creo que yo tampoco me la voy a quedar. A lo mejor la termino vendiendo también esta. Esta camiseta es la que uso en el video. Que hicimos con Two Heads. Y me gusta muchísimo la combinación de colores rojo con negro. Siempre se los digo. Esta combinación es de mis favoritas. Y la tengo en mi intro. Solamente dice Two Heads. Bordado en la parte de enfrente. Y en la parte de atrás. El diseño está súper cool. Esta es de una boutique de ropa aquí en mi ciudad de Ensenada. Que se llama Vin Collect. Inicialmente solamente tenía ropa para niñas. Pero ya empezaron a meter ropa para hombres. Súper padre. Esta es de la película. Esta es de la película. ¿Por qué me estoy trabando? Back to the Future. Y los colores también me gustan mucho. No sé si se dieron cuenta. Pero mi colección de camisetas negras es demasiado grande. Tengo que dejarte comprar camisetas negras. Porque ya tengo muchas. Cuando encontré esta en el tianguis. No me lo podía creer. Si habrán visto videos de morras. Que van de thrifting allá en Estados Unidos. Habrán visto que cuando encuentran de esas camisetas de Harley Davidson. Wey. Se mueren por estas. Y yo la encontré aquí en mi tianguis local. De hecho esta dice que fue hecha en México. Dice Praia del Carmen. Así que no sé qué pedo. Según yo sí es original. Y esta me costó 130 pesos. Y guardé lo mejor para el final. Esta. Cuando la. De hecho esta la encontró Fer. Y me dijo. Mira. Y yo. Y si esta también es de una de esas tiendas. Que venden las cosas un poco más caras. De hecho esta nueva. Y está nueva. Porque no le he quitado las etiquetas. Me da cosa quitarse. La siento que le estoy quitando algo de ella. Esta de hecho es de Forever 21. Es de una colección reciente. Que acaba de sacar con Selena. Entonces a lo mejor todavía la tienen en la página. Se los voy a tratar de encontrar. Y oh. ¿Qué es eso? Nos acaba de llegar la placa de los 100 mil. Y se las vengo a presumir. Con un baile un poco awkward. Para que se rían de mí. Muchas gracias. Se la rifan. Y nos vemos en otro video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!